Bueno, el principal problema del tratamiento antitrombótico es el sangrado, sobre todo porque el sangrado va a condicionar mucho el pronóstico del paciente, así que lo más importante es prevenirlo. Hemos revisado fármacos, hemos revisado dosis y sobre todo hemos revisado las poblaciones generales, el paciente con diálisis, con cáncer, el paciente con anemia y el paciente que ya ha sufrido una hemorragia, y todo para evitar que ese paciente vuelva a sangrar de nuevo. ¿Ya? 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 ¿Ya?